¡Chao a tutti! Y bienvenidos una vez más a Dina TV. Yo soy Dina y hoy me los llevo a Macerano, una pequeña ciudad en la provincia de Biela, donde se celebra la vigésima segunda edición del Festival Celta de Beltén. Este es el sexto año consecutivo que participo al evento, así que quédense conmigo para descubrir de qué se trata. Para los celtas, la noche de Beltén representaba el inicio del verano y las festividades se basaban en el culto al dios Belenus. Pero en nuestros tiempos, ¿cómo viene recordada esta festividad? ¡Veámoslo juntos! ¡Veámoslo juntos! Bielsen es una antigua fiesta gaélica, celebrada generalmente alrededor del primero de mayo. Algunas documentaciones del décimo siglo narran que los druidas solían encender fogatas en las cimas de las colinas y conducían al ganado del pueblo a través de él para purificarlo y en señal de buen augurio. Incluso las personas atravesaban las fogatas con el mismo propósito. Para el evento preparan cuatro altares. El altar de fuego, dedicado al dios Belenus, a quien también está dedicada esta fiesta. Según la tradición druida, el fuego es el elemento a través del cual todo puede transformarse. El fuego en la cabeza es la inspiración divina que da poder a las acciones de los hombres. El altar de la tierra, dedicado a Serum Metanuma III, representa la esfera física del hombre. De hecho, para los celtas, la tierra es nuestra gran madre que regula la vida y la muerte. Y para honrar a este elemento, la gente solía colocar una flor, un trozo de madera o una piedra en el altar. El altar del aire, está dedicado a Taranis. El aire es el elemento que, para los druidas, transporta nuestros pensamientos e ideas de la esfera abstracta a la esfera material. Por lo general, este elemento se honra al escribir un poema, cantar una canción o tocar un instrumento. El altar de agua es el altar de los ancestros. Los druidas asociaron este elemento con características como la intuición, la curación, la purificación, la visión, el conocimiento y todo lo que tiene que ver con la esfera emocional del hombre. A Maserano, la fiesta de Belten, se desarrolla en un parque natural. Es un lugar muy especial, un oro ejemplo en Italia de recuperación ecológica de zona minera, que contiene prados, paracelas de bosque y un pequeño lago, con áreas para picnic, recreación y diarte campo. En este delicioso refugio viven en semilibertad algunos caballos, ovejas, varios ejemplares de gansos y patos, dos perros y un gran rebaño de cabras en miniatura. En este evento también encontramos un pequeño museo, donde se exhiben réplicas de armaduras, armas e instrumentos utilizados en la época de los celtas, creados por el artista artesano Giuseppe Stucchi. El evento ofrece diferentes atracciones para todos los gustos y edades, desde eventos musicales, juegos para carácteres y pequeños, mercadillos de artesanías, entre otras cosas. También otras áreas están preparadas para representar los cultos antiguos. El laberinto es uno de ellos. Su historia es muy antigua. Es una metáfora de la investigación interna. Un viaje difícil hacia el interior, desafiando los propios límites para encontrar el centro de uno mismo y finalmente salir después de recibir la revelación. En la entrada nos advierte, tengan cuidado, mujeres y hombres de los robles, al enfrentar el laberinto y sus misterios. Cruzar el umbral es aceptar cruzar mundos y tiempos. Es para recibir luces y sombras de las que estamos compuestos. En él te perderás y en él te encontrarás. Así que baila en el laberinto si estás listo para escuchar, aléjate de él si no estás listo para su misterio. En Beltén también encontramos el árbol de Brigitte. La diosa Brigitte viene considerada la contraparte femenina del dios solar Belenus. Según la tradición, los peregrinos que van a visitar los lugares de culto dedicados a esta diosa, dejan donaciones en forma de una moneda arrojada en la fuente dedicada a ella, o atan trozos de tela o cintas alrededor de la rama del árbol como un signo de agradecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto fue todo por hoy. Espero que os haya gustado. Háganme saber en los comentarios si les gustaría otros videos donde profundicemos sobre las culturas y las costumbres de las civilizaciones antiguas. No te vayas a negar un like, comparte el video con más personas, déjame tus comentarios y no olvides suscribirte al canal clicando en el botón rojo aquí abajito y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Te dejo por aquí todas mis redes sociales y los links directos en la cajita de descripción. Un beso, un beso, arrivederci, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!